Amigos, muy buenos días a todos. Espero que este día sea para todos muy maravilloso. Hoy quiero invitarlos a hacer un pequeño recorrido. Estamos aquí exactamente en la carrera 30 con calle 19. El edificio que están viendo ustedes allá es un conjunto residencial hecho por el gobierno. Se llama la Plaza de la Hoja. Este edificio que están viendo es el Centro Comercial Mall Plaza, calle 19 con carrera 30. Y vamos hacia la parte dos cuadras aquí arriba de la carrera 30. Ya les muestro qué es y les cuento todo. Aquí en este costado tenemos los nuevos edificios que se están construyendo. Aquí se va a construir Buró. Buró 1928. Son oficinas y apartamentos. Al fondo estamos viendo el edificio de lo que era el antiguo DAS, que fue destruido en el año de 1989 por orden del señor Pablo Escobar. 1989, en el cual hubo más de 60 muertos. Bueno amigos, hoy estamos en el Paloquemajo, el principal mercado de flores de la ciudad de Bogotá. Hoy Asocolflores se está cumpliendo 50 años. Entonces vamos a hacer un recorrido de toda la flor nacional que llega aquí a este sector. Bueno, ¿cuándo le damos promociones? Toda la flor que llega aquí es nacional. O sea que son los remanentes de las flores de exportación. De aquí podrán ampliar todas estas son mini rosas. Claveles, mini claveles. Astromelias. Toda la variedad de rosas que ustedes quieran conseguir las encuentran acá. Aquí para completar los arreglos de rosas. O para todos los arreglos podrán encontrar. Mire las rosas. A la hora del patrón, buenos días. Gracias, buenos días. Estoy aquí grabando un poquito las rosas. Ah, ¿cómo está el paquetito de rosas, amigo? Hay de 10, hay de 7, hay de 8, hay de varios precios. Listo, muchas gracias. Aquí podrán ustedes observar las hermosas hortensias, miren. Que encuentran rosas de todos los rosas. Aquí para completar los arreglos de las flores. Aquí, amigos, podrán observar todos los paquetes. Los paquetes de las rosas vienen todos por 25. Y aquí llegan flores de diferentes partes, de multiflora y de todos los cultivos que se encuentran aquí en la sabana de Bogotá. Aquí podrán ustedes observar, estos son astromelias. A esta hora ya está pasando un poquito el mercado, ya son como las 8 y media. Pero a esta hora todavía se consiguen. ¿Ya cómo es el paquetito de las alelíes? Ay, 3,000. Buenos días, miren, aquí consiguen ustedes alelíes. Paquetito a 3,000 pesos. Y girasoles. De rosas, casi maravilloso. Y aquí mirándose estas rosas, les cuento. Colombia es el segundo exportador de flores del mundo. Y las rosas generan más o menos 200,000 empleos directos e indirectos. Y aquí tenemos los hermosos edigios. Y en toda esta flor se produce aquí en la sabana de Bogotá, en Tocantzipá, Zipaquirá, en el Rosal. Y casi todos los municipios de la sabana producen esta clase de rosas. ¿Cómo? Y de matas y de flores. No, yo estoy a un comprensor. Vea, los edigios, muy bonitos para decorar. Aquí tenemos los girasoles. Los cultivos de rosas, más o menos, emplean el 70% de mujeres aquí en la sabana de Bogotá. Las rosas también se producen en lo que es Antioquia, muy cerca a la ciudad de Medellín, que también son de los grandes exportadores de rosas y de toda clase de flores y para arreglos rolares en Colombia. Y de aquí tenemos todas las dinos rosas. A solo 6,000 pesos. Aquí se consiguen los paquetes de rosas desde 7,000 pesos, 10,000 pesos y traen 25 rosas, amigos. ¿Cómo se llaman estos? Disculpa. Estos son los lirios, mire, qué bonitos. Muchas gracias, lirios. Gracias. ¿De qué color son? Todas estas son mini rosas, amigos. Y aquí está lo de las minas. Bueno, ahorita las llamo. Chao. Y aquí las rosas, hojas, para todas las ocasiones. No, la blanca, la amarilla y la fruta. Ya lo tenía desde que había hecho, que yo vengo y vengo y me dejé. Y aquí podrán ver las que ya están desechadas y son para botarlas. Ya vengo y lléganme ahí. Y aquí les muestro, el igual que hace o con flores, para los quemados. También es una plaza que tiene ya más de 50 años. Este es el parqueadero de acá. Si vienen en carro. Aquí encontrará pequeños restaurantes para tomar caldito, para desayunar. Juegos pericos, juegos con arepa. Aquí al interior de la plaza de Paloquemado, usted podrá encontrar todo lo que son cintas, canastos y todo lo que es para hacer los arreglos florales. Aquí los canastos, las cintas, todo lo que es relacionado con los arreglos florales. Miren las llameros para cuando se hacen las fiestas. También encontrará flores artificiales, las flores inmortalizadas, los jarrones para las flores. Todo lo encuentra acá dentro de la plaza de Paloquemado. Y les muestro los canastos. Buenos días señorita, gracias. Les muestro los canastos para hacer los arreglos florales. Todo, todo lo que está relacionado con los arreglos florales. Si lo quieren en madera. Aquí al interior de la plaza, pues ya lo que es todo lo que es mercado. Miren. Lechugas. Los milfomaces cherry. Toda, toda clase de productos que produce nuestra geografía nacional. Frutas, verduras, legumbres. Aquí tenemos las famosas raíces chinas, amigos. Limones, zanahorias, el plátano. Los bananos, la fruta típica tradicional. Miren amigos, aquí todos los aguacates. Se llama palta en otros países. Aquí el interior de la plaza de Mercado. Aquí es parece de seis mil. Aquí un puesto de solo frutas, amigos. Miren. Nuestros indígenas tradicionales acá. También podrán encontrar lo que es embutidos. Todas las clases de quesos para las ventas. Aquí estamos en el sector de pescados, amigos. Miren, aquí podrán conocer la fruta. Esta gubalina, no la conozco. Tomate cherry. Ay, qué pena. Tomate de árbol. Manzanas, tangelos. La gran variedad de frutas y de todo lo que existe en nuestro país, amigos. Miren las chuchuas. La grasa. La pitaya. Los paloquemaos. Esta es la principal plaza mayorista ubicada en el centro de la ciudad. Entonces, esta mueve más o menos los sectores cercanos y aledaños al centro. Cabeza que también vienen personas de otros barrios. Pero el principal mercado mayorista de Bogotá es la plaza de Corabastos, que quedan en el sector de Kennedy. Aquí les muestramos sobre la carrera 19. Estos sí ya son jardines que hay acá. Ubicados sobre la, perdón, calle 19. Y aquí lo que es el sector donde venden las flores. Adicional, tenemos también este sector. En este sector podrá ya encontrar los arreglos ya hechos y pueden ir a comprar los arreglos. Y aquí también, muy cerca a la plaza Paloquemado al frente, encontrará, si le gusta comprar matas, también encontrará viveros para... Para las matitas, miren acá. Para que ustedes miren, si quieren venir a comprar las flores, o si quieren venir a comprar matas suculentas, pueden venir acá. Como les decía, los precios de rosas, un paquetico de $25, entre $7,000 y $10,000 pesos. Ahorita no es temporada, cuando hay temporada de algún evento especial, Día de la Madre, Día de la Mujer. Día de la Mujer, Día de la Mujer, San Valentín, suben bastante, pero de todas manadas aquí se consiguen más económicas. Puedan ver, miren, floristería Jordán. Aquí pueden conseguir todos los arreglos florales. Hola, ¿a cómo son? Disculpe. A $50,000. Y los venden más o menos a $50,000 pesos. Aquí también, si quieren, ustedes utilizan los pétalos para las bodas, aquí se las venden. Aquí los lirios. Y si este video les gustó, por favor se suscriben, amigos. Muchas gracias.